Hola, mi nombre es Lucie Galina, Tecnología y Sanidad. Una de las cosas que me emocionó, que nos motivó a participar en este concurso, y que desde muy pequeña siempre tenía esa dirección hacia el mundo del espectáculo. Siempre me ha gustado. Y bueno, me gustaría hacer la programa animadora de panelismo. Me considero una mujer espontánea, una mujer trabajadora, luchadora. Y bueno, yo quiero que se vea la próxima vez. Muchísimas gracias a ustedes por darme su continuidad. Espero que les guste el video. Gracias.